Hablaremos de una historia verdadera y maravillosa para contar a través de todas las edades. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como un ser humano para realizar el plan de Dios para la redención de la humanidad. El Señor había nacido en Belén, aquella pequeña historia aldea judía. Y pasó su niñez en Nazaret, posiblemente aprendiendo carpintería con José. Después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús iba por todas partes enseñando y ministrando a todos los que encontraban en su camino. Caminó por senderos polvorientos, navegó en medio de tormentosas aguas en el mar de Galilea y visitó tanto las pequeñas aldeas como las grandes ciudades en tres años de ministerio público. Cada paso que dio, lo iba acercando al Calvario y a su muerte en la cruz. A pesar de eso, dondequiera que fue, Jesús ayudó a los necesitados, sanó a los enfermos, a los cojos los hizo andar y a los ciegos ver. Pedro perdonó a los pecadores, enseñó a las multitudes acerca del amor de Dios y cambió la vida de todos aquellos que confiaron en él. Pero la historia no termina ahí, sino que con gran poder, Dios levantó a Jesús de entre los muertos, venciendo a sí y concediéndonos a nosotros vida eterna por la fe en su nombre. Pedro, siendo testigo de estas cosas, dice acerca de Jesús en Hechos 3.15, que Él es autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y el verso 26 dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y ese es el propósito que cumplió Jesús, librarnos del poder del pecado. Por eso conmemoramos y celebramos su gran victoria, que es nuestra victoria también, con cánticos, que son una expresión de gratitud del alma. Y hoy nos place cantar como muestras de nuestro agradecimiento a un Dios fiel y verdadero, a un Señor que vive para siempre. Nos place adorarle en reconocimiento por todo lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Y no solo hoy, sino cada día elevamos una nueva canción, una nueva expresión que nos sale de nuestro corazón, de nuestra alma y a la misma vez produce felicidad. Amén. Por eso vamos a entonar esta alabanza. Quiero cantar una linda canción. Amén.